¡Suscríbete! El juego más activo de pregúntele a Ofelia, que ella va a intentar de responderle a usted. A veces, cuando tengo tiempo libre, le doy una pasada por la sección de comentarios de este canal y selecciono los mejores comentarios que puedo encontrar, que más me reten, que más divertido sean de platicar con ustedes. Guardo en un documento en Excel aquí al ladito de mi computadora. Y luego, ¿por qué no siempre tengo el tiempo de hacer manualidades o de hacer alguna construcción compleja con ellos? Los levanto y los declamo como si fueran un poema, una pieza de amor escrita, emociones en líquido, como si fueran el último texto importante que sí, como si fueran el último texto importante que voy a leer en este recital que yo llamo Ofelia responde, donde tomo las mejores preguntas que me dejen aquí en la sección de comentarios y se la responde a ustedes. Vámonos con sus comentarios. Pregunta Ángel Gabriel Joya Manzano of. ¿Podrías hablar de las cirugías de anulación de sexo? Dice que ya lo mencionaron Roja Responde, pero que le fue difícil a Ángel encontrar información acerca del tema y tienes toda la razón. Es un tema muy, muy, muy poco discutido. Es una de esas cosas que dices es neta que esto existe y luego resulta que existe muy poco, porque capaz y a lo largo de la historia ha tomado otros nombres. Entonces me explico. Ángel está preguntando acerca de una cosa que me topé por accidente cuando estaba hablando con un doctor, que se dedica a hacer justo esto de cirugías de reasignación que me dice en un comentario así como de lado. Ah, yo también hago cirugías de anulación y yo así de cómo quedan y me explicas y me contó que hay gente que le dice es que yo no quiero transicionar. Yo solo quiero que me anules el sexo y qué significa anular el sexo? Pues en el caso de una persona asignada a hombre al nacer, pues es por así decir una orquiectomía, o sea, adiós testículos y luego algo para que no posea falo. Y entonces eso en este caso en particular, este doctor la hace. Ahora yo creo que esto igual es una cirugía que podría hacer cualquier doctor que tenga la capacidad de hacer una cirugía de reasignación o de confirmación de sexo. Solamente que capaz si son de las cosas que toca preguntar qué es lo que pasa, por qué alguien querría no tener genitales? Pues honestamente, miren si en el espectro de identidades existe gente no binaria y existe también del otro lado esta cosa que se llama la disforia genital. Y existente que honestamente ya está cansada de toda esta presión de que uno que el otro y más. No sé, a mí me parece también muy lógico que existan también personas que honestamente no quieran tener genitales como lo que sea dentro, que se le asigna a la gente en el binario. En eso yo creo que el tema aquí es más bien hablar un poquito acerca de quién pediría una cirugía así. Bueno, primero que todo, creanlo o no. Y esto sí es algo que he platicado con varios doctores que hacen justo esas cirugías. Bueno, no muchos, pero algunos doctores que existen personas asignadas hombres al nacer que no quieren tener falo, pero que tampoco quieren transicionar. Entiendas, se quieren tener una vulva y entonces pasan por una cirugía de resignación, pero siguen su vida masculina. Muchas personas capaz y dicen a esa persona transicionar después, o sea, solamente darle cinco o diez años después. No, realmente no. De paso, siempre que hablo de esto, también traigo el ejemplo de cómo también hay mujeres cisgénero que no quieren tener pecho, pero quieren seguir siendo mujeres cisgénero. Me explico, pero cuando digo que se quieren planas y entonces capaz y eso les lleva a vivir una vida dentro del rubro de la gente no binaria, va chingón, pueden, pero el punto es que justo hay mucha más diversidad dentro del rubro de las cirugías de sexo y de genitales que lo que conocemos. Como es un tema tan sensible y la gente se pone como tan con los pelos de punta con esto, yo creo que no se habla mucho de no, como que no vamos manejando por autopista. Vemos un espectacular que dice si quieres te retiro tus genitales y es de wow, es que eso no pasa. La gente se pone como muy loquita con. Es más, de hecho, la gente se pone muy loquita con las modificaciones de cuerpo, pues muy estándar. Conozco a chicas que les da mucha, mucha, mucha pena hablar de que quieren un aumento de gusto. No, yo no quiero que nadie sepa, no? Entonces menos discutir algo como tan drástico o tan bio punk como puede ser el literal quitarte tus genitales y tener genitales no binarias. Bueno, qué te puedo recomendar para encontrar información de este tema o que les puedo recomendar? Pero así como en una época se hablaba de la gente intersexual como la gente hermafrodita, que es un término que por favor no apliquen, no usen porque está mal, mal expuesto y está. O sea, describe algo que no es una persona hermafrodita. Técnicamente tiene ambos genitales y funcionales, no? Entonces es una persona con falo y vulva y que se puede embarazar. No mames, eso no existe en la ciencia humana que conocemos hoy. Entonces la gente intersexual maneja otro espectro de genitalidad y pues por eso se habla de la intersexualidad. Bueno, el caso como así se hablaba así de la gente intersexual en una época. Yo creo que de este grupo de personas que pasan por disforia genital y que quieren su cirugía, pero que no quieren cambiar su expresión de género. Entiéndase si quieren verles una forma de gente intersexual que no hemos visto mucho, porque hablar de esto yo creo que esto sí ha de ser güey el post futuro, no? O sea, es de papá me quiero cambiar los genitales, pero quiero seguir siendo yo y no como que te da un poco de qué raro, pero así es la diversidad. La diversidad te pone a prueba y te hace ver y vivir cosas que honestamente obligan que tú ejercites tu cerebrito, no? Y en esto yo creo que esta gente no se le ve muy propensa como discutir del tema, pero si he encontrado y poquitos de todos modos escuetos, pero si he encontrado referencias al tema hablando de la gente, entonces como que lo reportan así como este hombre quiere ser un eunuco en vida real, no? Como si fuera un fric un poquito, pero ahí está la información. Entonces hay un artículo en el LGBT que habla acerca de una entrevista a una persona que se llama Christopher que cuenta como justo se quiso quitar sus testículos y no sé si hablo un poquito más acerca de algo de cirugía plástica que se habrá hecho alrededor de su fancapacita en el micropena y se quita los testículos y pues ahora pues que te digo. Y también hay un estudio que habla acerca de hombre a eunuco, la disforia de un hombre a eunuco publicado por la doctora María Germán y Andreas Thorstensohn y a ver si encuentro un año para esto en el año 2015. Entonces si lo puedes buscar, se llama a rare case of male to eunuch gender dysphoria y justo a lo mejor con eso lo topas, pero el punto es también hay estudios de esto. De nuevo este artículo es literal. Dice es que se identifica como hombre a eunuco que es genitalista. El artículo entra solo con el título es como de huella. Ya no entendiste nada porque bien por no tener genitales binarias no implica que deja de ser hombre si así no se identifica. Saben como que eunuco no es un tercer género más bien capaz. Así es una persona no binaria y la palabra no sería esa. Pero dejo eso ahí porque si estás buscando más información del tema, quizás ese pueda ser una palabra que puedas usar. Y yo más bien levanto esta pregunta aquí porque quería traerles a ustedes un poquito una prueba de la diversidad. Saben como cuando se enteran que hay bisexualidad y pansexualidad y su cerebro comenzando a dar y así, pero cuál es? No, entonces el merecho que estamos pensando estas cosas nos vuelve personas más sofisticadas en esto, la diversidad, pero aquí en particular quería como dejarles ustedes la existencia, o sea, el conocer de que existen personas que no quieren tener genitales y entonces eso es una realidad. Si me buscas en redes, la verdad es que este doctor yo hablé con este doctor el año pasado una vez. Si me buscas en redes, pues recuérdame en Twitter y te ayudo a buscar el nombre del doctor, porque también es un doctor que conocí hace como un año y medio y ya no, no he vuelto a hablar con él, pero te puedo decir que es un doctor mexicano, opera de hecho al norte del país y también opera en Guadalajara y no justo solo oía la grabación. Ahorita no recuerdo su nombre, pero bueno, el punto es que es un recurso y nada. Yo creo que eso es algo que ojalá en los próximos años se comience a hablar más, no? Así como de repente comenzó a aparecer este como boom de gente no binaria, porque se enteraron de que existen modos de vivir por fuera del binario de género. Y entonces ahora se están como que sentando en un psico y yo prefiero vivir así que así y no pasa nada tanto como también hay mucha gente que no se de repente descubrió que igual y se sientan mejor en gender queer gender fluid, pansexual, bisexual. Me explico como que eso es lo que es vivir en la diversidad. La diversidad va a cambiar siempre porque es diversa y mientras más letras se suban al acrónimo mejor y mientras más lo vivamos más sofisticadas personas vamos a hacer. Y eso es lo importante. La gente bisexual de hoy tiene tanta información que no se tenía hace meros 10 años, ni hablar de 20 años. De hecho, hace 20 años hasta penitas estaba comenzando a usar la palabra bisexual. Entonces la gente bisexual de hoy es de otro corte y de eso se trata. Así que vamos a encontrar nuevas palabras, nuevos modos de vivir y de repente no sé hay mucha gente que hace cinco años no entendía el por qué existe la gente asexual y hoy en día tenemos gris sexual, demisexual, asexual. Entonces es posible que dentro de las genitalidades esta gente que está buscando estas cirugías y que está lidiando con una disforia genital, pero no de género aparezca más en los medios o en los foros o en las redes y se le dé un nombre más bonito que lo que se está usando ahorita, que definitivamente es el nombre incorrecto. Pero eso yo creo que igual y si le buscamos entre como comunidades muy deep, seguro ya existe hace rato, no es como como de repente descubrir que existen los other king no existo que resulta que existen hace mucho tiempo los other king y pues es un rubro de la potencial trans especialidad o no, no sé, es algo del cómo nos desarrollamos como personas de la diversión. ¿Qué te pasó? La mera existencia de este tipo de procedimientos para mí me parece que es espectacular porque existe una cantidad ridícula de binarismo dentro de los meros procesos de transición. Por ejemplo, de entrada se piensa que tienes que tener una vida super binaria para querer ser una mujer trans y esto tristemente también se refleja en el sistema de salud. Por ejemplo, los espacios de apoyo a la gente trans, como lo que puede ser la clínica condesa literal te preguntan que si tú jugaste con muñecas creciendo y te cae cuando vas a esas cosas y cuando escuchas a los doctores decir eso, como que tú estás pensando que tiene que ver con ser mujer, güey, tú no tienes que jugar con Barbies para querer transicionar. Pero según ellos eso es lo que piensan, porque se aferraron a la narrativa del atrapado en un cuerpo que no es, no y y de cómo tú tienes que ser realmente una mujer dentro de un espacio que no concuerda con lo que debería de ser la mujer. Ahora entiendo que a veces estos lugares que tienen recursos súper controladitos quieren que tú seas súper hiper turbo mega binaria para darte apoyo, porque piensan yo creo o espero por lo menos que la gente más binaria es quien más va a sentir presión por querer transicionar. Quizás la gente no binaria pues va a tener disforias, pero no es como no sé cómo dentro del disforio metro vas a tener algunas disforias, pero no otras. Pero eso yo creo que es un pensar falso. Y los doctores que aplican estas cirugías, las cirugías de resignación o las cirugías de confirmación de género también a veces se adhieren a eso, como que son doctores que evidentemente no viven la vida trans. Entonces como que les da un poco como de miedo operar a alguien y que después se quiera arrepentir. Saben entonces como que piden que de verdad seas una persona que quiera a todo poder y necesito ya y pase lo que pase. Yo quiero transicionar ya, doctor necesito de verdad, porque es que a los cinco años yo me ponía los tacones de mi mamá mientras jugaba con las Barbie y me maquillaba porque es que yo quería ser niña y las niñas solo podemos ser así. Cuando hablas con una mujer cisgénero es de no mames, güey yo nunca tuve Barbie y los tacones nunca los quiero usar. Y nunca los he querido usar, pero pero la gente que está detrás del proceso de medicina literal son cuida rancho, se paran así enfrente como si fuera un bowser y dicen no haber si tú no eres mujer de esta super binaria no te va a dejar entrar. Y me parece entonces espectacular que justo aparezcan estas personas que digan no es que a ver yo quiero cambiar mis sanitarios, pero no quiero transicionar algo similar a la gente no binaria que dice ok, yo quiero tomar hormonas, pero no quiero transicionar y entonces mucha gente dice pero para qué? Pues porque justo las transiciones no tienen que ser binarias. Yo soy una mujer binaria no binarista, pero no transiciono porque quiera vivir esta vida de la mujer, porque entonces esta vida de la mujer se presta para que me digan que sea la vida de la mujer completa y me lo echan en cara todo el día. No como que hay gente que me dice no es que tú transiciones bien cuando topero los genitales y sales con hombres. No sé quién dijo que a la mujer la valida el salir con hombres, pero hay gente que cree eso. Entonces me encanta que existan estas como referencias de la diversidad que son no binarias, que implican genitales que son no binarias, que implican que alguien quiera tener un genital y una expresión de género de otro lado. Eso para mí es bellísimo y me encantaría que la comunidad de estas personas pues ojalá y se dé a luz en el futuro saben como que ojalá estas personas en el futuro no se sean una letra más de la crónica. Bueno, el caso es eso busca eunuchos y esperemos que en el futuro se usa una palabra más elegante para escribir esta transexualidad, porque estamos hablando del sexo, no solo los genitales. Dice Patricio Rodrigo Rosales Limón respecto a lo que dices del castigo, la medicina de la mejora o la banalidad estoy en desacuerdo. Uno de los cirujanos que más dinero ganan son por su trabajo, son precisamente los que hacen cirugía plástica. Yo creo que el tema de la mejora del ser humano es más complejo de lo que parece, porque esto más bien pone a luz. Voy a parafrasear un poco que es algo que se le va a ofrecer a las personas según sus recursos económicos más no según su acceso a la medicina. Y estoy parafraseando. Pueden en la pregunta completa la dejo acá de todos. Pero como sea, el punto es que habla Patricio acerca de una cosa que yo he mencionado mucho en muchos videos de cómo la medicina tiene un tinte moralino en el cómo se desarrolló, que hasta ahora estamos rompiendo como seres humanos o gente de la ciencia. El punto es que la medicina existe para curar. Eso está bien, pero parecería que eso es lo que quieren que haga la medicina, no? Porque existe para curar y no para mejorar. Y me explico ahí lo que yo digo cuando hablo de esto es, es como si el ser humano tuviera una línea base de vida y algo te pasó, te enfermas del bot. Entonces caíste acá la medicina es quien te devuelve a la normalidad. Entonces tenemos mucha ciencia para cómo curar gente y con toda razón hay gente que se enferma y entonces los doctores como que se sentaron en sus momentos a ver bueno, cómo hacemos para solucionar eso? No hay una emergencia, no hay que curar a las personas. Si estoy totalmente de acuerdo con que existe la ciencia para eso, pero siempre me he preguntado por qué no hay tanta medicina o tanta ciencia transhumanista? No está en la línea y pues para mejorarlo, sobre todo porque desde la naturalidad suceden. Hay casos de personas que nacen, que tienen mutaciones genéticas que literal les permiten dormir menos, no ser más fuertes. Hay casos de personas que no se piensan diferentes, de modos divergentes o piensan más rápido, tienen capacidad como de recordar lo que sea por muchos tiempos de su vida. No sé, hay como que tantas mejoras del humano que vienen desde la naturaleza de la mera espontaneidad, del cómo nos formamos, o sea, nacen así y es de y tú que por qué? Pues nada, pues así se hicieron, pero como que no se investiga tanto y donde más se ve afectado es con todos los consumos que se consideran recreativos, como el que puede ser el consumo de cualquier droga psicotrópica, como pues el consumo de cualquier no sé desde los psicotrópicos, las drogas antidepresivas en la fumar, este mota, todas estas cosas como que se ven mal porque técnicamente no las necesitas. Y entonces el problema es que primero que tú te enfrentas con muchas cosas tipo OK, a ver la obesidad es algo normal del ser humano o es algo su par? Y pues dices tú, pues bueno, si esos son los cuerpos de la gente, tú eres algo normal y pues por consecuencias para que te lo medicina para o del otro lado resulta que casos como por ejemplo el silo civil, que es el ingrediente activo en los hongos alucinógenos, es muy 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 bueno para el tema del tratamiento de presión. Y esto es algo que se descubrió hace ahorita un año o dos, pero no se investigaba porque los hongos se consideran cosas de no güey, no, no, tú tienes que tomar esto que se desarrolla una farmacéutica que en últimas miren cómo se le llama a la pseudociencia que funciona ciencia cuando ya funciona es ciencia. Me explico cómo se le llama la medicina alternativa que funciona medicina. O sea, yo todo lo que digo es que hay muchas cosas que están por ahí como saltando, que la medicina no se va ahora ojo del otro lado. Hay cosas que sí han estado descartados por la ciencia y la medicina, que hay mucha gente que se aferra a decir no a esto todavía funciona como la homeopatía, no que son cosas que ya muy comprobado no funcionan. Pero entonces en el tema de los doctores cirujanos plásticos, como dice Patricio y el por qué hacen tan dinero, pues más bien ahí yo creo que tú le estás añadiendo leña a mi fuego, porque el motivo por el cual ganan tanto es porque hay pocos y porque hay un castigo moral. El mismo motivo mucha gente que le tiene como miedo moral y no a no es que si no, pero no, 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 yo mejor voy con un doctor y que no se diga mucho, que no se diga nada. Y justo por eso es que los doctores entonces pueden dar el lujo de cobrar más, porque es algo que no se ha normalizado, que no se ha hecho rutina. Si el ponerse botox fuera tan estándar como el no sé ponerse una inyección anticonceptiva, que de paso el proceso es muy casi similar, solamente que el doctor que te pone botox tiene que saber muy bien acerca de los sanguíneos y venas. O sea, si hay consideraciones me explico, pero si fuera tan normal igual y lo podrías hacer una farmacia contratando a alguien que medio pueda tener, no lo mismo con tantas cosas que se hacen desde la cirugía plástica, pero no, 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 Esto es algo que no se debería hacer. Entonces muchos doctores como que no se van por ahí y la gente que consume estos productos también va con un poquito de que no se enteren y por eso es más caro. Si tú reduces la disponibilidad de cualquier cosa en el mercado capitalista, pues se va a cobrar más. Por eso hay menos disponibilidad y entonces por eso es que los cirujanos les va bien justo. Ahora lo que tú dices acerca del problema, los recursos económicos y el de mejorar los seres humanos, estas cosas desafortunadamente ya lo tenemos a ver una persona muy millonaria va a tener acceso a mejores doctores, con mejores medicinas, más educación y va a vivir en zonas que están menos expuestas a cualquier cosa que te pueda generar enfermedades. Entonces si tienes toda la razón, el acceso a la medicina y a la tecnología de paso es capitalista y desafortunadamente discrimina por ingresos necesariamente por raza, religión, creencias de vida o formación, procedencias, lugares de nacimiento que igual de todos modos, como esos son factores que sí pueden tener estadísticamente hablando, no sé, un efecto en el ingreso que manejes a medida que te desarrollas de por vida. Entonces sí, claro, pues entonces podrías tú argumentar que no es que si tú eres una persona con la piel de tal color, vas a tener un acceso diferente a la medicina, a la tecnología. Pero el verdadero motivo es que lidia directamente con el cuánto dinero tienes. Y lo digo porque también de paso esta gente muy millonaria también se va a querer casar con y procrear con mayoritariamente hablando gente que también está viviendo. Está bien, entonces también hay un poco de diseño genético de la especie por medio de el cuánto dinero ganas. No, eso es una realidad que viene sucediendo hace mucho tiempo y no tiene que ser tan malvado como solamente los ricos pueden procrear para tener una genética más especial. Es un tema de visión, porque por ejemplo sé de casos donde se dan familias rusas, por ejemplo que tienen no sé cuatro o cinco generaciones de pues crear como que una línea especial genética de solamente niños y niñas que están especializados para el baile del ballet. Y entonces ya a la quinta generación son personas que traen cuerpos que dices ok, aquí hay algo como que ya se desarrollaron así, no? Porque claro su papá, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo todos fueron bailarines de ballet, no? Y entonces esa persona fue criada para bailar ballet triste la vida de esa familia. Si ese niño resulta que quiere ser ingeniero, no? Pero el punto es que de nuevo no tiene que ser algo que en el futuro cuando llegue la tecnología va a ser algo que va a ser difícil para la gente, con recursos diferentes. No es algo que sucede ya y sucede hace mucho tiempo. Y si es un hecho que la gente con más dinero o más acceso económico, más capacidad de generación económica tiene acceso a mejores estilos de vida y de salud y demás. Uno de los ejemplos más evidentes es el ver como al parecer a la gente en Hollywood no le pasan los años. Es impresionante. Busca Keanu Reeves y ve como por los últimos 30 años no le han pasado los años, a menos que es un viajero en el tiempo, que es posible. Pero la verdad es que hay tantas personas en Hollywood que como que dices wey, como todavía te ves así? Es porque tienen acceso a esa medicina que claro que existe. Y entonces yo lo que propongo es que más bien se democratice esa medicina, porque si ya existe por ahí la ciencia, pues lo mejor que se le puede hacer es enseñarle a la gente de que no pasa nada con que exista y que entonces más doctores le entren a investigar de esto. O sea, si de repente se vuelve un campo inmenso, el campo de la transhumanidad, de cómo hacemos para tener ciencia, para hacer cíborgs y orcos y gente súper modificada y que eso no se ha castigado, que la gente no se sienta mal por hacerse cirugías plásticas. Entonces te lo prometo que por mera presión de mercado, porque hay más oferta, es posible que estas cosas se vuelvan más baratas. Fin. Eso es lo que me gustaría pensar de todo este escenario, aunque estoy siendo evidentemente súper utópica. Es capaz, capaz y pues nada, pues evidentemente tiene la razón. Solamente que a lo que voy es que yo prefiero un futuro donde la gente no se castigue por cosas que son todavía parte de la humanidad. Saben, es como tenemos esta ciencia para hacer cosas espectaculares, pero no, 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 no. Cómo te atreves? No podemos mejorar el ser humano. Y entonces ustedes qué creen que son los lentes? Los lentes son tecnología para mejor que son los tenis, los zapatos. O sea, si no vamos a mejorar el ser humano, si no vamos a aceptar que estamos mejorando el ser humano, entonces tenemos problemas porque lo hacemos todo el día con tantas cosas, pero todavía la gente se siente mal por no sé hacerse una rinoplastía. No es como la ciencia y la rinoplastía es tan vieja, tan vieja. Piensen ustedes los doctores que desarrollaron esa cirugía por primera vez, la ciencia que tenían para desarrollarla. Y les digo nomás que eso es algo de hace décadas, no? Entonces es impresionante que todavía exista como castigo moral y no? Y por eso levanto ese tema, como que me da un poquito de rabia que la gente no se sienta chida haciéndose mejoras a su cuerpo y que no existe un campo así súper cool de, de hacer humanos bien cool, no? O sea, ya somos humanos cool, pero aún más cool y no sé cómo que en fin digo entiendo que hay implicaciones morales y éticas grosas cuando se trata de hacer modificaciones masivas. Yo creo que hay cosas pequeñas que si no se castigaran tendríamos por lo menos, no sé, mota más cool dice Diego Marroquín o me gustaría que hablaras acerca de la minimización de la gente bisexual y lésbica dentro de la comunidad LGBT, así como la misoginia, la intolerancia en la comunidad gay, el tema del humor pop en la comunidad gay, etc. Mucho que desenredar acá porque si tiene la razón, la verdad es que es muy fácil toparse con misoginia en la comunidad LGBT, por ejemplo, y en lugares donde no lo esperarías, como que puede un hombre insultar a otro hombre mediante una palabra o algún término misógino? Si le podría decir eres una pasiva y entonces ni siquiera está diciendo nada acerca de mujeres o si está hablando de el como las mujeres reciben y entonces eso técnicamente es inferior, motivo al cual se considera que ser pasiva es malo, no que en mi estando que me burlo mucho de eso, no? Porque quién le va a decir a las pasivas que son débiles? We intenta sostener una musculoca de 150 kilos con las nalgas. Wey, perdón. Quién es la persona débil? Aquí es un chiste, pero me entienden. Traigo esta colación porque además mucha gente me ha preguntado acerca de esta gran batalla que hay entre la gente bisexual y la gente pansexual y tengo un video largo hablando de eso en mi canal Diagnosis donde tomo el término bi y pansexual desde la palabra que lo describe bi literal, considerando que hay dos géneros que yo sé que no es el caso porque puedo ser bilingüe y no existen mucho más lenguas que dos y pansexual, no que pues básicamente pan como de universal o de paneo. Y entonces el tema es que yo considero honestamente considero que la pansexualidad y la bisexualidad en grandes casos, en los en la gran mayoría de las situaciones se pisan, son exactamente lo mismo. Hay gente bisexual que vive de modo pansexual y hay gente pansexual que vivimos bisexuales, pero se identifican de un otro. Y quién es una para decirle no, 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 no. Así como te identificas, estás mal. Tú deberías identificarte de otro mes de güey se identifica si deja, pero la gente se empeña en decirla una a la otra. Y luego dicen que además una resulta que viene a ser transfóbica y el motivo es porque hay gente heterosexual que de estar con una persona trans podría todavía identificarse como heterosexual, pero al estar con esa persona trans en su cabeza no lo procesan porque están muy heteronormadas. Entonces seguramente yo soy bisexual y es de. Pues si eres un hombre, te identificas hombre, mejor dicho, y estás saliendo con una persona que se identifica mujer, pues eso todavía sería una relación heterosexual. Aunque ojo, dos personas bisexuales podrían estar en relación heterosexual. No? Entonces el punto es que hay mucho que platicar ahí, pero bueno, eso está en un video de descarriles, eso está en un video por allá y lo traigo aquí porque es muy curioso de ver como toda la gente menos la gente de la G, aunque yo igual no dudo que si hablo con gente gay van a decir no, yo sí me siento discriminado en la comunidad LGBT. Quizás es porque yo no tengo tantos amigos gay que me hablen de esto a mí. Puede ser, pero como que todo el mundo se siente discriminado por la comunidad LGBT, no? Y entonces ahí deja un poco de qué está pasando? Cómo llegamos acá? Por qué se siente todo el mundo discriminado por la comunidad LGBT? Unas cosas que decía Agnes Torres, mi guía del corazón y quien me enseñó a ser quién soy, que desafortunadamente no está con nosotros. Google a Agnes y dedíquenle un poquito de corazoncito en esta noche antes de dormir si pueden. Pero las cosas que me decía Agnes Torres es que la comunidad LGBT es más como si fuera la comunidad L versus G versus B versus T, porque como que todo el mundo entra a defender su letra y está bien, pues su letra es mi causa. Hay que entender algo acerca del movimiento LGBT y es que no necesariamente tiene que ser una comunidad, sino son varias comunidades, son varios movimientos que tenemos muchas misiones similares, pero no necesariamente tiene que ser las mismas. Entonces, cuando se habla de la marcha LGBT hay gente que se siente realmente ofendida, que digan por qué le dicen la marcha gay es la marcha LGBT? Pues técnicamente o para que ustedes se la lleven mejor en su corazón, creo que vale la pena pensar que más bien es la marcha gay y la marcha trans y la marcha lésbica al tiempo. Lo mismo con las comunidades, o sea, el movimiento LGBT más que ser un gran movimiento, una gran familia que nos cobije, que pues sí lo es, pero también son varios movimientos que colindan y que comparten espacios. Y de paso también es combinatorio. O sea, también puede existir movimiento GL y el movimiento TI y el movimiento QA y el movimiento LBT. No todo eso puede suceder. Lo importante aquí es que ninguno de esos espacios crea en la exclusión. O sea, hay movimientos, esto es real que quieren sacar a la T de LGBT dicen ya no más T la T es otra cosa. Nosotros estamos aquí por otro motivo de no perdón al revés. Lo único que no se puede tolerar es la intolerancia. Entonces, siempre y cuando todo el mundo cree en la inclusión, estamos navegando en el camino. Pues pues por lo menos un camino similar o el camino correcto. Me gustaría decir y traigo eso justo acá, porque de nuevo acerque la pregunta de por qué se le discrimina tanto a las lesbianas y a la gente bisexual. Yo creo que todos los grupos se sienten discriminados tanto por la comunidad y más evidentemente por los grupos externos a la comunidad. Y entonces qué hacemos? No, porque si si él se siente discriminado, si se siente discriminado, si se siente discriminado, entonces estamos haciendo una comunidad bien. Yo creo que más bien tenemos que comenzar a trabajar en ese pensar. De cómo en lo que estamos es en vez del movimiento LGBT, que si o sea, no quiero borrar el LGBT, pero que también existe una cosa que es el movimiento de la diversidad. El problema de la diversidad es que se enseña muy poco que la diversidad existe para ponerte a prueba. Entiendas, vas a encontrarte con muchas cosas que no te van a gustar, pero tienes que aprender a permitirlas. Y luego o sea, si puedes desarrollar un sentido de no se asombro, alegría y de no sé cómo encontrarle bellezas a las cosas nuevas. Qué bonito. Eso sería una meta espectacular que la gente aprenda que la diversidad es chida. Si tú la enfrentas con un wow, no manches que una persona puede ser así. Wow. En vez de un gay de verdad es quien hace X, no una musculoca es más gay que las que no son músculos del güey. Eso no tiene cabida, no sirve pensar en esas cosas así. Está muy roto como que ser cuida ranchos, o sea, determinar quién es una lesbiana de verdad, porque de entrada hay cosas que ni siquiera las lesbianas de verdad van a cumplir. No arrancando por ahí. Una lesbiana de verdad es tortillera. Ah, bueno, gracias por excluir a todas las mujeres trans que tenemos. Faló. Se saben. Entonces, si les rascamos con esos esfuerzos de los de verdad, vamos a excluir a tantas personas que entonces estamos haciendo lo mismo que hacen con nosotros. Y entonces de nuevo siento yo que hay algo ahí que tenemos como que todavía por enseñarnos, porque yo creo que es natural y va a seguir pasando que la gente entre al movimiento LGBT a defender su letra y después a las otras personas, no como que sí, si es un hecho que la gente bisexual se va a preocupar primero por la gente bisexual y después por la gente pansexual, no? Y aquí no me estoy alejando mucho, pero pues la gente bisexual y se va a preocupar y después por la gente intersexual, que la gente intersexual muy rutinariamente se le saca del acrónimo LGBT y Q no? Y hay más letras y recuerden que mientras más letras tengamos mejor, porque es la diversidad, pero ni hablar de la gente asexual, por ejemplo, pero el punto es que hay algo ahí que como que yo siento que igual no ha cajado bien o no ha cojado bien acerca de que también tenemos que aprender que hay que gozarnos las diferentes expresiones de la diversidad. Yo creo que la vida se le haría más fácil a la gente. Y si se nos enseñó, se les enseña que justo cuando tú ves algo que no es lo que tú crees, entonces vas a decir wow, qué chido. Hoy en Twitter vi una foto de un chico y no la voy a poner acá. Busquen la Google en la siguiente que es un güey que supongo asumo, estoy asumiendo que es muy peligroso, pero asumo que es gay y que tiene una nalga inmensa, una nalga que de hecho su cuerpo parecería ser el de este una mujer. Estereotípicamente mujer, pero lo vive. Este es una persona que significa hombre evidentemente según cómo se expresa. Entonces me parece tan bello de ver. Y obviamente los comentarios de mucha gente es nada. Ese tipo de gay no puede existir. A quién le gusta? Esa no sé qué es de güey. Qué bonito que alguien pueda tener un cuerpo así y que pueda existir y que se puede identificar cómo se identifica. Saben es como hay algo ahí muy roto dentro del no darnos chance de wow. O sea, hay gente que puede ser bisexual. O sea, hay gente que honestamente no cree que la bisexualidad puede existir. Puta, cómo desarmamos eso? Y la pansexualidad. Entonces también hay gente bisexual que no cree que la pansexualidad puede existir y los y los pansexuales igual con los bisexuales. Y entonces esa pelea la traigo aquí muy de frente porque parte del problema y es que no se dan chance de decir ay qué chido güey. O sea, me está diciendo que se puede identificar así y que viven felices. Sí, sí, sí pueden y viven felices. Entonces creo yo que acerca de la gente que discrimina o que no tiene como buena visión acerca de las otras letras en el acrónimo, igual puede ser que lo que están pasando también es que de planos están por primera vez enfrentando a personas que les están poniendo a prueba sus dimensiones de la diversidad. Miren, conozco gente muy, me gustaría decir avanzadas, pero la gente muy allá, o sea, muy en el futuro, casi casi de cómo han estado expuestos a la diversidad, o sea, que han visto cosas que dices guau y todavía de vez en cuando veo cómo se asombran con cosas que dices. Sí, es que es que sí es impresionante que exista una persona con esta expresión de vida, con esta expresión de género que tenga su cuerpo así, que lleve su vida hasta siempre, siempre, sin importar quién seas, la diversidad te va a poner a prueba. Ah, ok, que tú te consideras una persona súper incluyente y que todos tus amigos son gays y no sé qué. Bueno, esperemos a que llegue el amigo gay de Oaxaca, que entonces ahora te está enseñando otro modo de ser gay que tú no entiendes y no sé por qué agarre Oaxaca. Podemos también decir que viene alguien de Sonora y te pone a prueba, no? Y entonces ahora no es un tema de cómo es ser gay, sino cómo ser gay de otro lugar del país, no? Estoy hablando como si todo el mundo vivía en la Ciudad de México, no? Seguramente ahorita viewers de Oaxaca están de qué quieres decir? O fele con eso, pero me entienden lo que a dónde voy con eso es que justo siempre la diversidad te va a poner a prueba y siento que hay algo muy roto ahí que no se está enseñando el cómo vernos no solo como nosotres y si hay que defender nuestra letra, pero también vernos como gente diversa en general, porque la diversidad cuando ya comienzas a tener una visión un poquito más macro de la diversidad en general, comienzas a topar en lugares donde ni siquiera ya estás en la comunidad LGBT. De repente comienzas a ver que hay diversidad literal en lugares de nacimiento, acentos, hay diversidad en modos de vestirse, hay diversidad en dispositivos de tecnología que compras. No les voy a mentir. He dado capacitaciones en empresas donde me dicen es que a X grupo de personas les dieron iPhones y entonces pues ahora los discriminan y yo así de güey, cómo los discrimina por eso? Pues sí, pues es que todo el mundo usa Android, no? Y es de wow. Entonces ya sé dentro de su privilegio, pues eso es por lo que les discriminan también, no? Pero como sea el punto es que siempre van a encontrar de que y es porque de nuevo no se nos enseña a maravillar la diversidad. Y yo creo que si pudiéramos comunicar eso, decirle a la gente así de fácil, va a haber cosas en la diversidad que no te van a gustar, pero las tienes que permitir. Si logramos comunicar ese mensaje como primera entradita a lo que viene después, es posible que este cuento de que se le vea menos a la gente L y se le vea menos a que la gente ve funcione mejor. Una vez le comenté yo a una chica de la L acerca de cómo no hay tanto apoyo para la gente trans y lo primero que me dijo es pues haz tu colectivo. O sea, nosotros nos reunimos y ponemos todo a andar para la L hace el tuyo y pues sí, tiene un buen punto. también la verdad es que o sea, sí es verdad que yo debería de abogar por lo entonces eso es súper injusto porque la gente intersexual son tres. O sea, cuántas personas intersexuales conocen ustedes y hay que defender que exista la I y son movimientos requete re válido y hay muchas cosas que desarmar acerca de la I y que la gente ni siquiera conoce. O sea, le siguen diciendo hermafroditas como lo dije antes en este mismo video. Entonces yo creo que también vale la pena comenzar a tener un poquito como de sentir de lo que estamos en esta gran comunidad que ahora nos tenemos que preocupar por toda la gente de la LGBT, VTT y Q2 saben que sería chido que suceda en nuestro en contra de. Pero yo creo que debemos de tomar un paso intermedio y es que hay que enseñar a la gente a que se maraville con la diversidad. No les miento si la gente lesbiana se maravillara con la existencia de la gente bisexual en vez de que les dé un poquito como de seguro es bisexual porque me amenaza no saber como que ese es el pedo de la gente bisexual que todo el mundo se siente amenazado por la gente o pansexual es como si tú eres bisexual es porque realmente quieres seguir siendo hétero, pero no lo aceptas. Entonces dices que eres bien y es de no perdón. Hay gente que puede ser bisexual y en eso entonces hay muchas expresiones, hay muchos modos de vida, hay muchas cosas que la gente curiosamente siente que le amenaza y si se vivieran con asombro, desarmaríamos y el esto yo creo que viene a ser el motivo por el cual hay como a veces repeluz por las otras letras, desarmaríamos la diversidad frágil. Hay gente gay que siente que la bisexualidad la amenaza porque tienen gay frágil, sabes? Y justo porque tienen gay frágil es que entonces se ponen a decir no, 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 no. Un gay de verdad es cosas que yo ya cumplo. No la gente de la T por ejemplo muchas veces peca de tratar mal a la gente travesti porque las mujeres transgénero o transexuales literal les dicen a las personas travesti. No, no, no es que yo no soy meramente travesti como si fuera una cosa de que tienes más nivel porque ahora transiciones no es diverso, no es jerárquico. Entonces eso también es parte de yo creo que si a las mujeres trans se les enseñara un poco más o se nos enseñara un poco más, porque a mí me tomó mucho tiempo enfrentarlo, saben a tenerle asombro al drag y al transvestismo más bonito sería el mundo. Hoy en día yo veo a mis amigas que se transvisten en Instagram y en Twitter y me quedo como no sé si la palabra correcta es mesmerizada, pero me quedo pendejada viendo así como de guau, qué chido que alguien pueda hacer así en la vida y entonces ahora yo celebro su vida y la mía porque la puedo vivir porque su vida es chida y eso hace que mi vida sea más chida porque yo conozco esta persona, porque sé quién es y entonces esas cosas nos enseñan y faltó algo ahí en algún lugar, pero capaz si el motivo por el cual faltó es porque nos criamos en un sistema heteronormado. Todos modos que asume que hay una norma y la norma de ser heterosexual, que también es algo muy falso. Creo yo que el futuro del movimiento LGBT es que se comiencen a enseñar dinámicas de la diversidad porque capaz iban a aparecer cosas en ese acrónimo que nos van a poner en duda y eso entonces lo tendremos que enfrentar de un modo u otro. Miren, el mundo es bonito y yo creo que mientras más no celebremos al mundo bonito, más celebremos nuestro existir en el mundo bonito, pero bueno y ojalá a la gente de la diversidad no se le discrimine por parte de gente de la diversidad. O sea, no puede ser más L versus G versus B versus T arreglemos eso. En fin, yo soy Félix pasional explícatriz. Gracias por ver mi video de nuevo unas preguntas para ustedes. Déjenme aquí abajo todas sus dudas, lo que piensen les invito a que me dejen también dudas de temas que no sean relacionados con la diversidad. Hay un canal Diagnosis donde hablo de todo esto, aunque aquí levanto preguntas. Pero bueno, últimamente también está subiendo mucho contenido relacionado con esto. Sé que subió el video de las terfas y sé que levanté como temas acerca del ser trans. O sea, nada, les invito a que formemos este canal como un canal de diálogo más que un show. Esto es los caminos y yo leo todo lo que me escriben acá abajo. Pónganme a la prueba, la gente. Bueno, una vez dije si me pusieron en serio, la prueba fue rudo. Les quiero mucho gente bonita y ya saben cómo es. Si saben de alguna persona que sea LGBT, alguien que sea cool, chida, si son de alguna persona que viva la diversidad, que haya ido a alguna marcha, sea feminista o sea una marcha por la diversidad, escriban un mensaje por WhatsApp. Hey, cómo vas? Te pienso? Espero que tu vida esté bien ahorita y si no, si esa persona LGBT es usted, pues entonces les dejo un beso, un abrazo, mucho cariño y solo te quiero recordar que eres una persona muy cool y que este mundo es mucho mejor porque tú estás aquí. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Gracias por estar acá. Les quiero mucho. ¡Mua!